Bienvenidos a la Sierra Juárez Un buen chocolate de la sierra Ándale con gente de Coahuila Dice que por si quiere saber Está a punto de subir y es por libre decisión No hay responsabilidad aquí Van a ingresar a esta área, a esta plataforma Que es acrílico Estamos en el mirador de cristal En el pueblo de Isla Se juraron el matrimonio que hasta la no sé dónde Llegamos hace tres días, saqueaba Oaxaca Y hemos estado en Monte Albán ¿Cómo es el agua? ¿Hierro del agua? Hierro del agua, gelatado Son lugares muy bonitos Estamos muy contentos Pero pues ya nos tenemos que ir ¿Y usted qué tal? ¿Cómo se la pasó? ¿Cómo estuvo aquí? Me la pasé súper Me gustó mucho la gastronomía El mirador de la herradura ¿De aquí del cristal que acabamos de visitar? La herradura de cristal Todo estuvo excelente En Monte Albán Estuvo maravilloso Nos gustó bastante ¿Se llevan un recuerdo bueno de Oaxaca? ¿Sí volverían? Sí, yo creo que sí volverías nuevamente Es un lugar muy maravilloso Yo lo cantogalería como El edén El cielo Qué bien, qué bien Ya hemos hecho mucha excepción Pero está bien, está bien, muy bien Pues chicos, muchísimas gracias Les agradecemos de parte de Aquí de Oaxaca Y con la empresa que están viajando Que es Viajes Llamas Gracias por visitar aquí el estado Y nos vemos pronto ¿Está bien? Adiós Gracias a todos Qué chido Bye Chao Mucha tristeza según Chau Chau